Hola, mi nombre es Daniela Mondaka y soy la fundadora de la marca Hermomen, con el logo Tú eres especial, tus momentos también lo son. La idea es que con nuestra marca podamos acompañar tus momentos con una joya inicialmente y luego con otro tipo de accesorios dentro de la web. ¡Suscríbete al canal! Entonces seleccionamos la piedra que vamos a utilizar, en este caso estamos trabajando con cistinos y con alitas. Trabajamos con las piezas que son los vástagos y los atravesamos en cada una de las piedras y luego trabajamos con el alicate para poder cerrar el vástago. Y ahí terminamos los garitos.